Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en este próximo capítulo de esta tutelenovela favorita El Maleficio Capítulo en el que miraremos muchas cosas interesantes las cuales no te puedes perder por nada del mundo Pues bien, lo que miraremos en dicho capítulo de El Maleficio será el como Beatriz le comenta a Enrique Que Julia nuevamente ha hecho uno de sus comentarios simplemente para fastidiarla, para molestarla Diciéndole que a donde Enrique la va a llevar a Roma es al restaurante favorito de Enrique En donde ha ido miles y miles de veces acompañada de Julia Así que pues Beatriz se ha sentido mal por los comentarios de Julia Le comenta a Enrique y al parecer Enrique estará haciendo o poniendo cartas sobre la mesa para así poder controlar el asunto Así que dicho capítulo será bastante interesante Sin duda alguna un capítulo al cual no te puedes perder El día de mañana a partir de las nueve y media de la noche por el canal de las estrellas Recuerda suscribirte a este canal, tu telenovela día a día Si el video fue de tu agrado, que tengas una excelente noche Recuerda suscribirte a este canal, tu telenovela día a 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 día a